Yo soy Nojack y esto es Creadero Castro, mi pequeño creadero de gallos miniatura. Si nunca has visto mis videos, te invito a que te suscribas, dale like para arriba. Bienvenidos a Creadero Castro, mi pequeño creadero de gallos miniatura, mi pequeño creadero de gallos miniatura. Como amante de los gallos miniatura, hemos aprendido muchas cosas, hemos tenido ventajas y desventajas. Desde aquella vez que nos regalaron un ejemplar enfermo, se nos contaminó el creadero y perdimos muchos animales. Como también cuando empezamos a tener muchos pollitos, creamos la sección de pollitos, la de cuarentena, creamos la sección anteriormente, la de ventas. Hoy vamos a renovar las de ventas, para que la sección anterior que era este ventas, ahora sea la de cuido. Y bueno, esta de aquí atrás era la sección de ventas anterior. Ya por ahí unos clientes de Taxco y unos de Acapulco se tomaron la foto ahí con la sección de ventas. Pues la que ya siempre han conocido, que es la de aquí atrás, la sección de cómo se llama, de reproducción. Y bueno, nuestra área de cuarentena, relativamente es esta, que está aquí atrás, la área de cuarentena. Que la vamos a pasar, la vamos a mover más para allá. Y pues de este lado tenemos el área de pollitos. Y bueno, ¿por qué vamos a hacer una nueva área de ventas? Vamos a hacer la nueva área de ventas por la cuestión de que vamos a meter la sección que viene siendo cuido. La sección de cuido, más adelante vamos a hablar de ella. Y bueno, les presento la nueva, ahora sí que la nueva sección de ventas. Todavía no está terminada, hay algunos detallitos que voy a arreglar y ahorita les platico. Bueno chicos, así luce la nueva sección de ventas. Van a ser 12 jaulas en total, allá faltan dos, son de tres niveles. Y bueno, les platico rápido, las charolas las fabriqué yo, junto con un primo. Son de 60 por 60, tienen un centímetro de más para que empotre bien la jaula y nuestra divisora para que no se estén peleando. Las jaulas las compré con un vato que me recomendaron sinceramente en la plática. Pues algunos estuvieron en el grupo que él compartió la plática en donde yo le pedía gallos de 60 por 60 y para gallos de pelea. Pero, ojo que yo siempre voy, ahí les va una cuestión, yo no pensé que hubiera un estándar o algo diferente en las jaulas de 60 por 60, que fuera diferente, ¿no? Yo estas, de ese ojo normal, las he comprado donde venden gallos de pelea, me las dan en 120 con ese ángulo. Lo compré en la calle Cuernavaca, aquí en Cuauhtla. Cuando fui a Puebla y compré la mayoría de estas jaulas igual, fue en un lugar donde vendían cosas de gallos de pelea, con esta, con el mismo estándar en el tamaño. Yo así las pedí y me las dieron. En ningún momento vi que hubiera de ese calibre o de ese tamaño de ojo. Y bueno, estas las traje de Puebla y esas las te compré aquí en Cuauhtla. El chavo que me recomendaron, pues yo en mi inocencia, pues le dije, no, pues sí, de pelea, ¿no? Son las que siempre compro y pues me trajo estas madresotas, ¿no? Y ya de un muy indiferente, pues dije, bueno, ni pedo, ¿no? Pero pues lo que sí me molestó, porque digo, eso pues a lo mejor fue error mío, ¿no? Lo que sí me molestó y sí lo dije explícitamente que cuando pides algo y te venden lo que se les da la gana. Eso fue lo que yo dije, que fue lo que desató todo el pinche pedo. ¿Por qué lo dije? Porque yo le pedí, como lo dicen las capturas, de 60 por 60. Cuando yo lo empecé a impedir y lo empecé a cuadrar, no fueron de 60 por 60, fueron de 56 de un lado y del otro lado le faltaban 12 centímetros y bueno, descompensó. ¿Cuál era mi idea? Mi idea era que yo iba yo a desarmarlas, porque las jaulas que estaban allá están unidas una detrás de otra. Les quité una rendija, que está de estas, para unirlas. Mi idea, pues era quitarle las de acá y ya hacerlas igual. Ahora sí, como está aquí, esa era mi idea original. Pero sorpresa, cuando yo las empiezo a quitar, lo primero que noto es esto, que vienen aseguradas de esta manera. Y fue cuando me di cuenta que por haberles puesto estos y no haberles puesto el último palito, como vienen estas. Es un ejemplo, ¿no? Estas vienen completamente cuadradas. Al último también traen su, ¿cómo se llama? Su de esta. Todas, en todo, trae. Estas, para evitar ponerle eso, ellos doblaron esto. Al doblar esto también le quitaron los centímetros que hacen la diferencia. Bueno, pues yo dije, bueno, no hay tanto pedo, son de 60 por 60, tienen que cuadrar de 60 por 60, ¿no? Entonces la desarmé, desarmé una talla y la metí. Y pues no, chicos, no quedaba. Se me iban de lado, no cuadraba. Por esos centímetros que quedaban, pues no quedaba. Esta madre quedaba más para acá. La del techo quedaba más abajo. Y pues aparecía básicamente un embudo y se iba de lado. O sea, ponía yo el segundo y se iba de lado. Digo, vale o verga, porque no me sirvieron de nada, ¿no? Al final de cuentas. Y ya, pues al final, pues, les puse otro, ¿cómo se llama? Otro divisorio de alambre quemado. Para que no se salgan tanto los animales. Más o menos. Porque sí, los kikirikis ya los probamos también en un video y salieron de ahí. Pues yo, la verdad es que ni me moleste ni nada. Yo simplemente dije que estaba yo decepcionado de la charola. Sinceramente lo sigo estando por el tamaño, ¿no? Porque yo pedí de 60 por 60 y no. No me mandaron. De hecho, incluso si se dan cuenta, aquí se ve mucho más la diferencia de tamaño. Las charolas son de 60 por 60. Traen un centímetro solamente de, ¿cómo se llama? De diferencia para que entrara y para que le metiéramos los divisores. Y si miren eso, ahí se ve la gran diferencia de las charolas. Y bueno, ya, el chavo, pues, hasta, ¿cómo se llama? Yo no lo quemé, no lo etiqueté. Aclaro, yo nunca etiqueto a nadie cuando me molesta para quemarlo. Yo nunca los, este, ¿cómo se llama? Los etiqueto. Yo subí mi molestia a mi perfil. Si él sintió feo de mi parte o que lo etiqueté, yo no lo etiqueté. Él solito mostró las conversaciones en un grupo de WhatsApp que ni siquiera estoy. Y empezaron a hacerme burla, pero bueno. Me da risa porque él, este, para zafarse de eso o para, ¿cómo se llama? Compensarse. Y empezó a hacer esa mamada. Yo volví a subir otra foto en donde expliqué el por qué me enojé. De que no eran de 60 por 60, sino que les faltaban centímetros. Y ya no dijo nada. Ahí sí ya no dijo nada. Ya no repeló, ¿no? Pero bueno, les quiero mostrar, el punto de esto es mostrarles esto. Que hay una gran diferencia que se ve con las charolas. Las charolas realmente también me salieron relativamente económicas. Yo las hice con mi primo. Aquí, ¿cómo se llama? En Cuaukla están vendiendo unas de 60, también, de calibre 30 por 165 pesos. De hecho, a mí me las trajeron. El mismo chavo que me vendió las jaulas. Pero la verdad es que yo ya las había yo visto. Antes se oxidan. Él me dijo que no, pero yo ya vi que se oxidan. Y también estaban muy delgadas. Principalmente lo que no me gustó de esas es que está muy delgada. La calibre 30 está muy delgada. Entonces yo fui con mi primo. Digo, vamos a buscar las láminas, las vamos a fabricar. Y chingue su madre, las vendemos también, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, pues ya tuvimos pedidos. Hoy que llegaron estas, mandamos varios pedidos. Me encantó que a la gente le gustaran. Estas, pues obviamente, también están soldadas. Vienen soldadas. Las soldamos para, ¿cómo se llama? Que no haya derrames y cualquier cosa. Órale, esto trae un chingo de... ¿Cómo se llama? De avispas. ¿Qué pedo? No sé, yo ya he visto. No sé si son avispas de aquí o... Ya venían en el paquete. Pero bueno. Las charolas para mí están bastante bien. Son de calibre 24. Están bastante gruesas. Miren, de hecho, si pueden ver el grosor. Ojo, pues se ven delgadas. Pero sí están gruesas. A comparación del calibre 30, sí están gruesas. ¿Y cómo se llama? Y pues como yo siempre he tenido tres niveles. Yo dije, la del 24 va a estar chévere. Para tener los tres niveles. La del 22 ya se me hizo excesivamente gruesa. Entonces, ¿cómo se llama? Me gustó cómo quedó. Ahorita vamos a empezar a transferir los gallos que están en venta de este lado. Vamos a hacer limpieza en la de cuido. En esta área que va a ser ahora la de cuido. Y ya está. Ahí me faltan dos jaulas. Ahorita voy a ir por ellas y las vamos a poner ahí. Solución que les di. Pues les digo, a las jaulas les doy esto. Les puse tres de estos. Tres niveles de estos. Entonces, vamos a ver. Otra cosa que no me gustó. Bueno, la puerta está bastante chiquita. No, no me gustó cómo la hicieron. Por lo mismo que esas madres están muy grandes. Está la puerta, está muy chiquita. No me gustó. La parte de la tapa de arriba tampoco me gustó. Viene solamente en una sola pieza. Cuando estas tienen en dos piezas, ¿cómo se llama? Se separa, ¿no? Abre media tapa. Estas no. Estas se abren completamente. Pero bueno. Ya criticamos las jaulas. Ahora vamos a criticar lo que viene siendo la charola. La charola la hice yo con mi primo. Por lo que yo he visto, no se sale. No tiene fugas. Ya le echamos agua. Ya le echamos arena. Para ver que no tenga fugas. Digo, ¿por qué digo arena y agua? El agua, pues, por, ¿cómo se llama? Por cualquier cosa, ¿no? Que no hubiera fugas. Entonces, la arena, yo uso arena en mis, ¿cómo se llama? En mis jaulas para que ellos se bañen. Entonces, a estas le vamos a meter un tapizado de arena y uno de acerrín. Para que se bañen. Entonces, ahorita ya entregamos pedidos. Ya dejamos las nuestras. Vamos a mandar a hacer otras. Bueno, vamos a hacer otras para la sección de cuido. Y también vamos a posiblemente actualizar esta sección. Y nos vamos a ir con la otra y así. Pero bueno. Me gustó cómo está quedando. A la sección de los detalles. Aquí sí, por ejemplo. Aquí hay una crítica para mí, ¿no? En esta, pues, me falló el corte. Y le dejé un cacho más chico. Pero bueno. Algo menor, ¿no? Para ver. Por eso me la quedé por el defectito. Para que no me la hicieran de pedo. Me la quedé yo. Fue en este lado. Me falló el corte y me fui del lado. Pero bueno. Todas las demás quedaron bien. Por aquí me quedé otra que, ¿cómo se llama? Que tenía defecta. Por acá era. Me pasé de la soldadura de caliente. Y se la perforé. Intenté mandar todas las buenas. Que no tuvieran fugas. Que no tuvieran ningún detalle. Para que no me vinieran a reclamar. Y bueno. Igual, cualquier cosa, ¿no? Que me la reclame. Se la cambiamos. No hay pedo. Aquí no vamos a tener pedos de esos. Y bueno. Relativamente, pues, a mí me combino. Al precio que yo les estoy dando. Son 230 pesos por cada charola. La verdad es que para mí estuvo fenomenal. Me gustaron. Yo creo que están baratas a comparación de las otras. Otras, fui a cotizar en otro lado. Otras que también vendían. Me las estaban dando al mismo precio. Casi 250. La de calibre 24. Y la de calibre 22. Me la estaban dando en 350. Entonces, yo quise probar con esta. Me gustaron. Saqué pedidos para unos amigos. También ya vinieron a recoger unas. Ya fui a dejar otros. Y bueno. Ellos encantados. Les gustaron. Y pues a mí también me están gustando. Y bueno, chicos. Pues se ve bien. Se ve chévere. Les digo que la sección de venta. Se va a ver bien chingón. Ya que la. La sega ha terminado de amarrar. Del alambre quemado. Con ponerles eso. Y les ponga las otras dos allá. Esta. Área de. Ya sea que termine siendo. Área de cuido. O sea. Área de venta. Va a quedar chingona. Así que. Nos vemos chicos. Espero les haya gustado este video. Esta pequeña explicación. Si no les. Si no. Tienen la fortuna. De tener alguien. Como yo. Que les ayude a hacerlas. Vayan con un herrero. Directamente. Si tienen un amigo que es herrero. Créanme. Les va a salir bastante barato. Y las van a hacer del calibre. Que ustedes quieren. Realmente. Yo con mi primo. Pues las hicimos. Nos salió realmente barato. Pero como las trajemos. De otra ciudad para acá. Si pagamos el flete. Y eso es lo que más o menos. Yo les estaba yo cobrando. A mis amigos. Por hacerlas ya al público. Pues les estoy dando otro precio. Para tener algo de ganancia. Pero bueno chicos. Yo soy Naya. Que esto es Criadero Cast. Espero les haya gustado. La nueva sección de ventas. Hasta la próxima. Criadero Cast.